hola hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila y a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos rumbo a wood canyon lake si vamos al norte de peison y pues vamos a ver qué nos encontramos este nos dijeron que había un cañón y pues nosotros aquí vamos rumbo al wood canyon lake porque aparte está un lago ahí así es de que vámonos a ver qué nos encontramos los dejo disfrutar del paisaje tan bonito que nos encontramos en ese rumbo al cañón y al lago y 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 aquí llegamos a ver vamos a tener esta vista una vista espectacular miren de aquí es un mirador acá rumbo a corón no se llama wood canyon lake así es de que esta es una de las vistas que traemos aquí tenemos aquí para ver vamos a bajarle y está haciendo mucho aire miren de uy se ve aquí todo esto vamos a ver cómo vamos a bajar aquí vamos a ver vamos a tomarnos una foto así andamos acá explorando un poquito más de arizona y ahorita vamos a ver un poquito allá abajo como se ve vamos está haciendo frío qué precipicio el que yo aquí estoy viendo y me da miedo acercarme más no puedo qué miedo siento pero aquí ando bien contenta pues yo me alejo van a sentir más miedo qué precipicio pero qué bonito miren son las siete y media casi las ocho de la noche y aquí están miren aquí andan ellos tomando fotos así es de que ahí está el pino miren cómo sobresale y ustedes saben este ahora sí ahora sí que el tamaño de los pinos miren qué precipicio vámonos así de bonito está vista aquí en el cañón el cañón no es el gran cañón pero también es un cañón ahora vamos a ver acá uy ahí está miren así de bonito qué bonito se ve y pues allá vienen los carros y nosotros para allá vamos a irnos así se que esta hermosa vista se las dejamos ahí para que la disfruten a ver si la escuchan con el ruido del aire porque está haciendo mucho mucho aire no va mucho tiempo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok oh my gosh eso no es escalón eso es caída libre no es que se ha Determine hey hey no es que se ha Determine espérate y aquí estamos oh my gosh pero estamos en un paisaje bien bonito así es de que estamos pero aquí está súper peligroso, es de reina libre y no sabíamos que estaba tan frío, pero estamos disfrutando de este paisaje bonito, miren como pueden ver allá abajo, puros pinos y está súper peligroso porque hay que verlos ahí así es de que andamos aquí explorando un poquito más de peso y vamos rumbo al a Wood Lake algo así así es de que estamos aquí sufriendo con el río pero esto me ayuda un poquito vamos a seguirte a ver que nos encontramos más adelante sale, vámonos mira que hermosa vista ahí está, miren vamos a ver el atardecer acá desde lejos así es de que vamos a ver que nos encontramos allá adelante pues el sol más allá del sol así de bonito el camino con una temperatura de cincuenta y cinco grados y venimos de allá de donde estamos en escala a cien grados así es de que mitad de temperatura miren nada más qué bonita vista tenemos aquí con la caída del sol así es de que así disfrutamos estaba haciendo mucho mucho aire y pues tuve que quitar el audio original porque era demasiado demasiado ruido así es de que miren qué hermosa vista tenemos aquí en el Wood Canyon es primera vez que íbamos ahí y de verdad a mí me encantó esta experiencia pero lo que no esperábamos era que estuviera tan frío porque estaba ahora sí que a la mitad de temperatura de lo que nosotros aquí estamos allá estaba en cincuenta está bien frío pero aquí andamos explorando y muy bonita vista pero sí está muy frío todo en mi caso no pensábamos estaba tan frío hola hola Merena aquí andamos explorando y nos encontramos aquí ahora sí aquí el precipicio el precipicio tomales por allá muy bien ahí ahí está ahí miren qué vista tan impresionante pero tan bonito siempre con la debida precaución puede uno disfrutar hasta de estos panoramas peligrosos pero estaba muy muy bonita la vista pues eran como las seis y media de la tarde así es de que se disfrutó mucho este panorama es súper impresionante así es de que vámonos vámonos de regreso ok hoy vamos a salir de aquí con mucho cuidado y vámonos porque el aire nos puede llevar y explorando esta parte de Arizona este día de las madres nos salimos de la rutina y nos venimos a explorar un poquito aquí así es de que vamos a seguir viendo y así pues aquí seguimos viendo y explorando un poquito más de Arizona y pues por causas del aire que estaba haciendo tuve que quitar el audio original pero pues aquí miren es lo que estoy diciendo que estamos explorando esta parte que no habíamos conocido así es de que nos dio mucho gusto saber de esta parte de este cañón y pues siempre disfrutar de buenas vistas de diferentes lugares miren que impresionante se ve esa piedra y pensar que la gente se para ahí para tomarse fotos así es de que es súper impresionante el poder pararse a la orilla de esa piedra para tomarse fotos yo claro que no me animaría así es de que pues aquí seguimos disfrutando de la caída del sol es súper bonito lo que se ve y lo que se disfruta pues como ven los pinos pues están súper grandes así es de que nosotros ahí andábamos disfrutando de esa vista aquí pues ya vamos rumbo al lago así es de que miren esta parte es área de campamento y sí sí había varias personas ahí haciendo su camping y pues nosotros ahí disfrutamos esa vista y rumbo al lago a ver qué encontramos y y Y aquí miren ya estamos llegando al lago Del otro lado era una montaña, un precipicio y a este lado un lago, wow, increíble Esto es lo que encontramos aquí en el Wood Canyon Lake Ahí está, miren Vamos a ver si aquí está menos frío que allá Ahí están las lanchas, miren Ok, vamos a ver Listo, miren aquí ya andamos Viendo, aquí llegamos al área del lago Y allá están las lanchas Vamos a ver qué tanto nos podemos arrimar Ahí está una cabina Ok, vamos a ver Miren qué bonito se ve esta parte Aquí están los estacionamientos para los Para las lanchas pues Vamos a ver acá abajo al lago Miren, allá andan ellos explorando Ok, así se ve de bonita la vista, miren Ok, vamos a ver acá A bajar un poquito más Aquí nada más anda una persona y nosotros Ay, qué bonito Ay, qué bonito perro Ok Miren, aquí vamos bajando Aquí a las lanchas Vamos a ver Miren, qué bonito Una vista muy bonita de aquí de este lago A ver, vamos a ver Uy A ver a dónde Nos podemos arrimar Qué curioso que no hay nadie cuidando aquí ahorita O maybe aquí estén No sé No creo No, está Está libre La zona está libre Ok Miren Oh, pero sí está cerrado El paso para allá Pensé que estaba abierto Ajá Ah, sí Ok, miren qué bonito se ve Ay Ahí está Miren, no se puede pasar Está cerrado Con razón se me hacía raro que no había nadie cuidando aquí Miren Ahí está Los patitos Nada más son los que andan ahí Ok Y así es como terminamos aquí Este video En el lago Muy bonito Ya va a empezar a oscurecer Así es de que Pues vámonos a agarrar carretera Y como ven Está muy bonita la vista Muchas gracias A los que Están viendo este video Aquí En el Wood Canyon Lake En Payson, Arizona Así es de que Quieres venirte a pasear Quieres venir a tener un día relajante Aquí en estos botes Ya sabes dónde Aquí es un área también de campamento Está ocupado Así es de que Es una buena opción Para que vengas A conocer Otra área de Arizona Así es de que Muchas gracias Y dejamos el video Hasta aquí Bendiciones a todos los que están viendo Y los que hayan visto este video Estamos en Payson, Arizona Bye, bye ¡Suscríbete!